No sabes hacer moldería. No sabes hacer moldería. Silencio, silencio, atrás, 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 que hoy vamos a aprender a hacer moldería sin tener conocimiento alguno. Atrás, atrás. ¿Quién pasa este despide de modelo? A ver ustedes adelante, adelante, que vamos a mostrar este nuevo método del corte de oro. Bienvenidos a este maravilloso desfile del corte de oro. Mi nombre es Fabiana Marquezine y a lo largo de todo el día vamos a ver los secretos, verdades y virtudes de este maravilloso método de moldería. Y comenzamos con ellas. Las hermanas cócelo todo. Ellas tienen un pantalón con frunce en la parte de la cintura y volado. Un gran cinturón con moño y también cada una de ellas tiene remeras, tiene blusas. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos a ir debajo de cada una de las hojas. La N vamos a buscar el significado, por supuesto es una blusa. La Z significa pantalón, pero al lado, presten atención, siempre les va a guiar la cantidad de tela que necesitan comprar y el ancho que vienen. Y pasamos, cambiamos, vamos con los más chicos de nuestro hogar y en este caso en colores claros, en colores elegantes como para un evento. Fíjense ella, fíjense él, todo simplemente tomando contorno de busto y contorno de cadera van a poder lograrlo nada más que con eso. Vamos a ver del lado de atrás qué es lo que trae. Esos mini moldes, así en tamaño real, es como vienen. Más de 200 moldes para poder disfrutar. Y ahí la podemos observar con una presencia, con una impronta que realmente es cautivadora. Con un solo hombro se presenta hoy Macarena Te Corto Todo. Está realizado en color azul, asimétrico, un hombro al aire. Mira Judith, estoy viendo aquí en el celular que es real, solo con tomar contorno de busto y de cadera lo vamos a poder lograr, es fabuloso. Y un apoyar al cuerpo en su parte superior, pero Evacé en su parte inferior. Ideal para la oficina, ideal para pasear, ideal para estar elegantes, seguras de nosotras mismas. Aquí nos muestran las prendas, estas amigas, Karina Zigzag y Fernanda Recta. Prendas similares, diferentes telas, diferentes colores y vemos cómo podemos variar dentro de un modelo similar. Pero ahora les pido que me acompañen a esta pantalla gigante para poder mostrarles cómo hacer algo, miniatura en tamaño real. Vamos a observar lo más importante, que tenemos que combinar este centímetro, que es sumamente especial, con estos mini moldes, que por supuesto también lo son. Cada uno de ellos lleva una X estratégicamente colocada. Es allí donde vamos a insertar nuestro pinche, que también lo vamos a encontrar en el kit. Una vez que hemos tomado el contorno del busto de la persona, lo vamos a insertar en el orificio que ya trae perforado. No interesa si el color es rojo o negro. Lo vamos a insertar, lo que nos interesa es la medida. De la cintura hacia arriba, colocamos siempre, siempre la medida del busto. Todas estas líneas, estas diagonales que se encuentran debajo de la cintura, es porque va a corresponder el contorno de cadera. Una vez entonces que lo hemos clavado, vamos a hacer coincidir y simplemente proyectar la medida que está indicada sobre la línea, proyectarla y marcarla con un punto. Lo volvemos a hacer con la línea que está cercana, realizamos otro punto, de manera que al terminar de realizarlos, al unirlos, vamos a tener la pieza terminada. Pero qué día completo. Ahora los tenemos a ellos para un momento de invierno, de frío. Miren todo lo que podemos realizar. Y me encantaría saber si entre el público hay alguien que quiera dar algún testimonio. Adelante. Muy buenas tardes, qué nervios. Mi nombre es Armando Lío y queríamos contarle que aquí con mi esposa tenemos este método desde hace muchísimos años. Sí, 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 hace muchísimos años. Y escribimos para obtenerlo a esta dirección que también sé que se las dejan aquí abajo el link. ¿Por qué? Porque si en aquel entonces escribimos a esta misma dirección y todavía lo seguimos haciendo, es porque es un método que tiene peso. Por supuesto, podemos confiar en él. Muchísimas gracias Armando. No sabes hacer moldería. Basta, basta, basta. Retírate porque ya sabemos que sin saber hacer moldería podemos. ¿O no? Y mientras nosotros charlamos, la moda sigue, el desfile sigue y no decae. Blazer, polleras, pantalones, vestidos, de todo tipo para poder disfrutarlo. Y nos estamos acercando al final, así que me he guardado los últimos minutos para preguntas que estoy segura me van a querer hacer. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hola, ¿cómo estás hoy? Yo quería saber si es que lo llevan a mi país. Lo van a enviar a casi todos los países, pero como siempre les digo, mejor pregunten aquí abajo que les dejo el link para asegurarse. Pero a ver, a ver, a ver. Sí, a tu país lo llevan. ¿Alguien más? ¿Cuánto sale? Lo tienen que preguntar en el mismo link. Yo no vendo, yo muestro solamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos moldes quieren, po? Más de 200 moldes para poder disfrutar. ¿Puedo comprar más suplementos? Sí, sí, claro. Se pueden comprar suplementos cada tres meses. Salen modelos nuevos, por lo tanto, suplementos nuevos. A ver, ¿ahí alguna otra pregunta? Sí, yo. ¿Y qué medidas necesito? Bueno, 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 alguien no prestó atención, porque ya habíamos dicho que solo dos medidas, busto y cadera, con eso es suficiente. Pero bueno, vamos a llegar al final, pero no se alejen porque tengo una sorpresa increíble. Todos aquellos que les interese, que quieran adquirir este método, tienen un descuento especial simplemente colocando el código MARQUEZINI. Como es mi apellido, que muchos de ustedes ya lo saben y los que no, MARQUEZINI, repito, van a lograr y obtener su descuento. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme en este simpático y por lo menos he pretendido que sea divertido y didáctico video. Nos vemos la próxima. Pregunta si quieren abajo que las leo y las respondo, pero más que preguntarme a mí, pueden escribir a esta dirección. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Chau, chau.